Sabor de cumbia Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Cumbia suavecita, pa' ti mi negra Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menea sus caderas sonriendo a tanera Me dice baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Oye mi diosito santo Tu diario en México nada sabía Dime por qué la platica Tú la repartiste tan mal repartida Óyeme, diosito santo ¿En cuál colegio era el que tú estudiabas? Porque a uno le viste tanto Y en cambio a otro no nos viste nada Mi plegaria va llenada Diosito santo A ti te la canto Mi plegaria va llenada Diosito santo A ti te la canto Te garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Te garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Ay no pierdas la idea Rosa María Que te llevo un avión A Montería Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo un avión A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En la luna de miel A Medellín Bumbia Sabosa Canso con la raya pescador Mantuviendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa del bareque Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador Y el pescador Habla con la luna Y el pescador Habla con la playa Y el pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Y el pescador Habla con la luna Y el pescador Habla con la playa Y el pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Muchachita, muchachita La peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa Un bañuelo colorado No te pongas Porque la iglesia Se escandaliza Un paseo Darás por la plaza Para dar la vuelta Al pueblo A ver qué pasa Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra Mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Venirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos